hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les daré a conocer los resultados que se dieron en esta jornada 3 de la liga pro también conocerás cómo quedó la tabla de posición a falta de un compromiso para culminar esta jornada 3 de la liga pro antes de comenzar si eres nuevo visitando el canal te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal y lo más importante que active la campanita de notificaciones ya casi youtube te avisará cuando subimos un nuevo vídeo y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video